¿Qué han sido saqueados? ¿Qué se han robado de la OAVI? ¿Qué ha pasado con todos estos bienes que han sido incautados por este órgano del Estado? Veamos a continuación. La OAVI fue saqueada. Así lo da a conocer el interventor principal, el abogado Hugo Suazo. Después de hacer un recorrido y pedir que se le presente el inventario de cada uno de los bienes que se incautaron a través de la justicia hondureña, lamentablemente las cuentas que se le entregaron de la administración anterior en un gobierno distinto, no son las correctas, según lo da a conocer públicamente. Déjeme decirle que estuvimos recién visitando en Semana Santa, estuvimos trabajando en el departamento de Santa Rosa de Copán. También visitamos todas las casas, residencias, tiendas, hoteles que están confiscados y que están bajo la administración de esta oficina, de la cual nosotros encontramos también que hay empresas que han ido a la quiebra. Pero ¿por qué han ido a la quiebra? Porque los mismos imputados, los mismos investigados, nombraban testaferros de ellos mismos y es donde han saqueado esas instituciones y eso yo lo tipifico como un lavado de activos. Siguen lavando activos. De esa manera nosotros estamos poniendo orden. Este fin de semana nosotros visitamos el departamento Cortés, básicamente en Omoa, donde hay seis, siete mansiones con piscina, donde nos dimos cuenta que estas han sido saqueadas completamente. Y esto lo heredamos del gobierno anterior. Manifestamos que nosotros asumimos con responsabilidad y es un tema que a nosotros nos va a tocar resolverlo. Y así mismo estamos haciendo este fin de semana. Tenemos también visitas por el departamento de Colón, Atlántida, para verificar también. Hay más de dos mil bienes solo en el departamento de Colón que están confiscados y están otros en aseguramiento y están en un proceso judicial en los diferentes tribunales de la República. Profesionales del derecho que defienden a personas que no han sido condenados y que tampoco en un juicio correcto se ha ordenado la incautación de sus bienes, han interpuesto demandas millonarias al Estado. Pero más allá de eso, déjeme decirle que se han extraviado muchos bienes, muebles e inmuebles. No se da el paralelo de dos mil quinientos vehículos de alta gama. Cuando hablamos de alta gama son vehículos dos mil quince o posiblemente más nuevos con un valor de cincuenta, cincuenta, ochenta, cien mil dólares por vehículo. Se desconoce dónde están y quién los tiene. Casas que tampoco se da cuenta dónde están, quién las tiene, si están a favor de los AVI o ya se traspasaron a favor de personas naturales o jurídicas. En sesenta días la Comisión Interventora presentará un informe que se va a realizar mediante una auditoría forense para poder presentar cargos de cada uno de los faltantes. El inventario está incompleto. Solo Cortés tenemos más de dos mil bienes. Tenemos en Departamento Colón, estaba viendo yo el informe, que a eso vamos nosotros este fin de semana, donde hay más de dos mil quinientos bienes inmuebles incautados, otros en aseguramiento. Hay fincas que también están abandonados. Los encontramos abandonados, pero nosotros estamos haciendo la inspección in situ para poder verificar y poner mano, poner orden en todos estos bienes inmuebles que fueron abandonados y fueron saqueados por pobladores de estos sectores. Nosotros ahorita tenemos una orden judicial que hay una sentencia firme, una sentencia definitiva donde absuelven a una familia que fue procesada, donde tiene casi 11 páginas el inventario de los bienes que fueron incautados, bienes inmuebles e inmuebles, ganado, joyas, y aproximadamente hay que devolver 200 vehículos de estos. De estos 200 solo encontramos 100. ¿Dónde están nosotros? Ya tenemos el proceso de investigación para dar con el paradero de estos vehículos. Asimismo, nosotros tenemos en nuestro inventario aproximadamente 4 mil 500 vehículos, de los cuales muchos han sido asignados a instituciones del Estado. El Estado de Honduras deberá pagar demandas millonarias después que la Corte Suprema de Justicia ordene la devolución de bienes que fueron ganados en juicio y que pasaron a ser parte de los administrados por la OAVI. Esto en un proceso de jefatura anterior. Así lo denunció el actual interventor. Junto a Gerson López y Julio Rivera, soy Bridele Uceda, para Hable Como Habla, Televisión Digital.